Otras personas también me han preguntado sobre, por ejemplo, la improvisación. Cómo podemos desarrollar nuestro oído y nuestro sentido para poder improvisar. Mi consejo siempre es acercarse al piano lo más posible. El piano es nuestro mejor amigo para entender la armonía, los acordes, las progresiones, las frases, cómo ligan una con otra. Cómo podemos usar todas las extensiones de los acordes, que es bien importante también. Las sustituciones, que siempre la gente del jazz habla esto, las sustituciones, todas esas notas. Cómo podemos lograr obtener ese control para que nuestra idea a la hora de improvisar. Dizzy Lespy siempre decía que improvisar era como pintar un cuadro, era combinar esos sonidos, mezclarlos, crear los matices, las imágenes, toda esa serie de cosas. Es como crear una poesía, crear un discurso, una improvisación. Es como crear una obra de arte simultánea, o sea, en el momento. Yo creo que eso es, ayuda muchísimo a acercarse al piano. Su puerta se movió. La gente aquí observa todo, sí, se movió sola. Está simpático eso. La puerta se movió. ¿Quién será? Bueno. Espero que no haya sido Coquito. No, no fue Coquito, fue Coquita. Bueno. Mira, y ahora se cerró. ¡Wow! ¿Algunos ejercicios para mejorar la columna de aire? Sí, hay muchos. Hay muchos ejercicios. Pero, cuando yo conocí a Timofei Dokshizer, el gran maestro ruso, que yo le pregunté esas cosas sobre la respiración y cómo usar la columna de aire y todo eso, fue muy simpático, porque me dijo, medio sarcásticamente, me dijo, sí, 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 hay que respirar, no se puede vivir sin, no se puede vivir sin respirar. Y entonces, resultó que, que después me explicó y me dijo, la cuestión de la respiración, no podemos tratar ese aspecto como algo extremadamente extraordinario o complicado, porque eso lo que hace es complicarnos la vida. O sea, que lo que quiso decir, o lo que me dijo, fue que tenemos que llenarnos de aire a la hora de tocar, por supuesto, llenarnos de aire y usar ese aire con control. O sea, poder disponer de un control para crear las diferentes velocidades del aire. Cuando el aire es más lento, por supuesto, tocamos más grave. Cuando el aire le imprimimos más velocidad, podemos tocar más agudo, siempre y cuando tengamos en cuenta la posición de la lengua dentro de la boca. Eso es fundamental, porque la lengua es la que controla la salida del aire. Es importante controlar la salida del aire. Eso ayuda muchísimo, eso ayuda muchísimo.